Lo que sí va a... Oiga, mi querido Pedro Pablo, ¿es Pedro Pablo Duarte la tendencia en las redes sociales en este momento? Es que yo no puedo hacer porque estoy aquí sentadito. Al estilo Van Damme, al estilo Van Damme. Van Damme, una de las grandes estrellas del cine de acción. Yo recuerdo, me acuerdo del programa que salía en el 2, el Festival de los Hombres Duros. Era película de Silvestre Estalón, película de Schwarzenegger y película de Van Damme. Eran los tres, o sea, era el Spider-Man de la época, lo máximo. Perdón. Pedro Pablo, hoy es tendencia en redes sociales. Voy a apagar porque dicen que no les gusta que tome agua. Con varios memes, luego de haber hecho este... ¿Cómo se llama ese split? No sé cómo le dicen. Bueno, la abierta y patas. Esa es la desgonzadera, le voy a decir, de Pedro Pablo. El día que Pedro Pablo se desgonzó. Le hicieron meme a Pedro Pablo, que lo vamos a poner a ustedes ahorita, para reírnos un chance. Este de aquí está vacancísimo, ¿no? Cuando tapaba, creo, el penal o yo no sé. Este de aquí... Viteri. Viteri por un lado, Jimmy por el otro lado. Agarrándola a Pedro Pablo ahí. Espera, este está vacancísimo. Es el que viene. Siempre éxtasis se esmera en ser bastante creativo al rato de promocionar su motel. El que se hacía el tímido cuando llega a éxtasis. Llega hecho el tímido y... Ahí está Pedro Pablo. Y como para que nadie se olvide, ¿no? El PPD, Pedro Pablo Duarte. Ahora, criticado, mofiado, ridiculizado, memeado. Es ahorita la tendencia. Y perdónenme, pero todo eso aumenta. Por lo menos ya no es desconocido. O sea, ¿quién es, oye, Pedro Pablo, el candidato? No, no, ¿quién es? El man que se abrió de... Ay, el man que se abrió de... Ese man es Pedro Pablo. Y no crea. No crea. Que de pronto, mis queridos amigos, hasta votos le da el asunto. En serio. Hasta votos le da el asunto. De los indecisos. De los que no quieren ni la polarización. Me mató de risa, me parece divertidísimo. Le voy a dar el voto. ¿Así la gente funciona? Este otro chéverísimo, el helicóptero. ¿Quién hacía el helicóptero en Street Fire? Creo que todos hacían el helicóptero. Y este, el juego de Tetris. Oigan, los memes que le hicieron a Pedro Pablo son, pero, geniales. Espero que tenga buen sentido del humor y no se resienta, porque no hay publicidad mala. Peor en época de campaña. Segurito, mi estimado Pedro Pablo, hoy usted está, como ya está en tendencia en redes, y definitivamente esto le va a terminar ayudando. Créanlo, no. Bueno, hay gente que le dice, no, que sí, que generalmente algunas páginas diciendo lo que terminan haciendo los candidatos por un voto. Pero es que son las redes sociales. Y las redes sociales son herramientas para comunicar. Y de una u otra manera se vuelven visibles, por supuesto. Y terminan ayudándole, termina haciéndole efectivo. Y ahí está. Tendencia, por todos lados, Pedro Pablo, con sus memes, tenía que decirlo. Era importante mencionarlo. Saludos para Paca. Gabriel, ya depositaste, dice por acá. Augusto, Pedro Pablo, la carta de Nebó, dice acá. Luber Villagómez. No, Nebó es de Viteri. Eso ya sabemos. Muy bien, mis queridos amigos. Se acabó. Free drinks in the house.